si, wuuu, que andamos en Quetzalte dago amigos andamos estrenando moto echandonos un paseito aca siempre había querido meterme a una moto, subirme a una moto yo le dije a él, ay, ahora me quiere ir con él en la moto ay, que bonito se siente por primera vez me tuve un amor con aquí en Guatemala yendo a un sueño yendo a un sueño yendo a un sueño si, verdad es bonito yendo a un sueño estamos recorriendo las bonitas calles en Chela, aca en moto yendo a un sueño También tengo ganas de subirme así a una troca de atrás En la parrilla Pero es peligroso, ¿verdad? No ¿No? Sí, tengo ganas de subirme No vio hasta la abuela, ¿no va? Bien, le tomé una foto Sí, aquí te enseño la foto ¿Cuánto tiempo duraste para aprender a manejar motos? Unos cuatro días ¿Ah, sí? Rápido El que nace, el que quiere y ese su talento aprende rápido Ajá, eso sí Rápido 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 No hay calor el día de hoy, nada, nada. Lo que pasa es que como estamos en Xela, pero allá en Mazate, en Chaparico, en Xuchitepeque, hay bastante calor. No se aguanta. Ahora sí es un video diferente porque nunca me había subido a una moto. Solo en carro. Así que por primera vez, el lazo papi. Gracias. No aguanta nada la gente acá. Están bien acelerados acá ellos. No aguantan nada, rapidito van pitándole a todo el mundo, rápido. Y son montoneros porque todos pitan a la vez. Bueno, el día de hoy les traje un video diferente amigos acá en moto. Ojalá que les haya gustado. Vamos a dejar este pequeño video por acá. Y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Que compartan mis videos. Y que me comenten. Nos vemos en un próximo video amigos. Adiós. Adiós.